Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Temos Come Samos Come Sales Come Todos ¿Y nunca se te ha congelado el pene? Bueno, veo que habla el estaca Pero se quedó helado Y no nada más del pene A ver, déjame avisarle el nuevo No te oyes, güey No sé qué estás haciendo Pero no te oyes al aire Sí, aquí te oigo yo en mi computadora Pero al aire no ¿Quién sabe qué? Que dice el nuevo que por cuál estás Pero bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo Mientras les platico Acerca de lo que vamos a hablar El día de hoy en la sexo sección Tocaremos el tema La herida del congelamiento de pene Toda la verdad Acerca de este Terrible padecer En la parte Menos noble Yo no sé por qué le llaman las partes nobles A las menos nobles de nuestro organismo Pero bueno, justamente ahí ¡Ahí! Es donde viene esta herida ¡Ah, cómo son pende! A ver, ya ¡Ah, ya, ya! ¿Entonces te ha congelado el pene o no? ¡No! Agraciadamente Y estaba yo muy entrado En lo que estaba diciendo Hasta que vi que Me decías que no me oía Yo sí me oía Nomás me habían abierto ¿Quién sabe qué, güey? Bueno, no importa Dinos entonces No Agraciadamente no Porque uno pensaría Que si se te congela Pues se necrosa Y se cae, ¿no? Y se muere O sea, si se congela Así como un bistec Como un filete en el congelador Como un camarón en una bolsa En el súper Se te cae Se te muere ¿Te acuerdas cuando Yuri Contreras El gran alpinista mexicano Nos platicaba Que subió al Everest Y por el frío Se le congelaron Las yemas de los dedos Pero él además de ser Alpinista Es cirujano Pero espérate, espérate No adelantes el cuento Porque lo que le salvó la vida Fue meterse el dedo O sea, y esto fue lo que Nos impresionó mucho O sea, es cirujano Y se metió el dedo O sea, el güey ya tenía Las puntas Las yemas de los dedos Negras Así a punto de perder El dedo O una parte Y entonces Se tuvo que meter el dedo Como bien dice el estaca Pero no de la manera Que se están imaginando Sino como El güey es cirujano Se hizo un corte En el abdomen Sí Metió ahí La mano Los dedos Que se le estaban necrosando Y cosió alrededor de ello Y gracias a eso Logró salvar sus dedos Fíjate que yo Cuando nos contó La anécdota primero Si se le hubiera congelado El pene Se hubiera hecho La vía El candado Un poco ¿No? El candado O sea, para salvar El pene congelado Cierras el candado Y ya O te cortas Ahí en el pubis Y lo acuestas Hacia arriba Y lo cozas Cierras el candado Como en su sleeping bag ¿Sabes qué pudo haber hecho También? Como ya era el descenso De la montaña Pudo haberse introducido El dedo Ahí En donde no pega el sol Y así como Valero Rodar Montaña abajo ¿No? A lo mejor Así hubiera bajado Más rápido Sí, ¿no? Creo que así fue Como salvó la vida Yuri Contreras No, no es cierto Yuri, si nos estás oyendo No es cierto La verdad es que Y yo me acuerdo Que fuimos Tuvimos el privilegio De transmitir en vivo La llegada a la cumbre O bueno Su estadía en la cumbre Porque tenía un teléfono Satelital Que le estamos Les estoy hablando De hace 20 y tantos años Como 20 años Este Y entonces pues era La onda Y nos echó una llamada Desde el Everest Cosa que ahorita A lo mejor no sorprende tanto Pero hace 20 años Yo sí me fui de nalgas No estoy hablando Con un güey En la punta del Everest Este Y nos Nos platicó Cómo había llegado Y demás Y después fue Que se le necrosaron Los dedos Y tuvo que salvarlos Haciendo la Eso que dijimos Pero ¿Qué temple Hay que tener, no? Para cortarte a ti mismo Y coserte Sin anestesia Sí Titiritando de frío En quién sabe dónde Más imagínate Con el bisturí Ahí está muy frío Ahora con ese frío Me imagino Que no sientes Tanto ¿No? Digo No pero qué control mental Del güey La neta A mí me pasa Por ejemplo Y ahorita Que estás relatando La historia Me pasa en la motocicleta Que si te pones Los guantes incorrectos Ahora ya tengo Unos manubrios Que se calientan Entonces se te calientan Tantito las manos Pero cuando se te olvidan Los guantes Y no tienes esos manubrios Con calefacción En el frío de Chicago En el frío de Chicago Se siente asqueroso Porque te empiezan a hormigar Los dedos Y después ya no los sientes Y luego no los puedes mover bien No quiero ni pensar Lo que se siente Pues sí En efecto Porque no puedes frenar bien Y demás Digo ajustas un poquito Te vas más despacio Pero sí duele Duele gacho Entonces ahorita Que lo contaste Sí sentí peluches Muy bien Bueno pues ya sabes Me meter el dedo Yo también en la moto Métete el dedo En la moto En la moto también O mételo en el escape Pero entonces voy a tener Que ir alternando las manos Porque tengo que O sea Meter el clutch Y frenar Y o sea Voy metiendo uno Y luego el otro No está complicado Pero tú puedes hacerlo Cómprate una Ya estás grande Güey Cómprate una moto Estacionaria Como las que hay En los supers Así de cinco pesitos De moneditas Güey Ya güey Espérate eso Déjalo para el asilo Deja eso para el asilo Deberías de hacer Este Yoga y jugar golf Y ya No No andar en moto Y boxeando No güey No me gustan Las motocicletas Ya no tienes 20 años Estaca Tienes 54 Es un anciano De 54 Acabo de cambiar Mi motocicleta Un dulce y tierno Ancianito Eso sí Tenía yo una Una Se llama Naked bikes Que no tienen Este No tienen carcasas Y demás Este Pero son motos Pues básicamente Medio de carrerita Son muy deportivas Y ahorita me compré Una más como de De ruco La más que tiene Mucho más motor Entonces siento que me arranca Los brazos Tiene mucho torque Y no peso ni madres Hoy amanecí Pesando 61 kilos Me preguntas Voy a tener que acabar Haciendo la corneta Con el Burro Van Ranking O qué Pero el Burro Van Ranking Ya está tonto Güey Todos lo sabemos Pero está bien Hazlo con el burro No has ido Al programa del burro En estado burresco Todavía Sí Recordarás que me hablaron A interrumpirme Con sus tarugadas Es que ayer salió Una entrevista Que hice con el burro Y qué bien la pasé La verdad Es que el burro Es muy buena gente Siempre es un placer Convivir con el señor Van Ranking Y no es cierto No está tonto El burro es un tipo Bastante inteligente Y amable además ¿Cuándo vamos a hacer aquí Cuarto grado? Que venga el burro Que venga el burro A hablar de política Hablemos los chavos Se nos olvidó Se nos olvidó Pero lo haremos En su momento Hablar con el burrito Bueno damas y caballeros Este es el menú informativo Que tenemos hoy Para todos ustedes Aquí en la corneta Una jefe Una jefa Perdón Shingona Sí Eso dice Xochitl Galvez Que incorpora A sus equipos A la senadora Kenia López Rabadán Y bueno pues ahí siguen Todavía no empiezan Todavía no empiezan Eso sí Ya se están dando Hasta con la cacerola Que si se ponen Banderas de gusanos Muy mal Xochitl La verdad Este Que si unos van a la fil Y otros no No quiso ir a Claudia Sheinbaum Porque la iban a buchar Porque es la fifil Que dicen por ahí La candidatura de Samuel No es válida Porque Qué tal wey Qué tal el desmadre Que se armó ayer en Nuevo León De súper desmadre A ver qué pasa Con la candidatura de Samuel Yo creo que Son los golpeteos Comunes y corrientes Pero No viste la cara de Mariana Ayer es la primera vez Que no la veo sonriendo Con sus dientotes No me digas Porque hay una irrupción Ahí en la cámara En Nuevo León O sea Entraron Armaron un desmadre Rompieron la puerta Y demás Resulta que se nombró A una persona Que se va a quedar Al parecer Los seis meses Este Seis meses Que pidió licencia Samuelón Sí Samuel López Obrador Este Quería Pretendía Este Regresar Y pues que no Que le dicen que no Porque ya saben Que allá no tiene Este pues No tiene mayoría En su congreso Mayoría en su congreso PAMPRI PRD Tiene la mayoría Y entonces le pintaron Unas cremotas Y pusieron por ahí Otra persona Que se va a quedar Seis meses Como gobernador Interino Entonces vamos a ver Que pasa Con ese asunto La idea es tirar La candidatura Pero no sé Si lo logren A ver que pasa Pues me imagino Que siendo Samuel López Obrador Le van a echar Toda la mano Que se pueda Porque la cosa Es dividir el voto ¿No? Quién sabe Esta quita pesada No, no En una Ya hemos hablado Quiere que tiene oportunidades De que le crezcan Los enanos Al circo de la 4T Yo creo que Le alcanza a Samuelón Yo creo que va a agarrar Claudia Sheinbaum Y que va a haber Pues dicen también Que a Claudia Sheinbaum La llamaron a Palacio Nacional A darle un regañito Segundo piso De la 4T Como le están diciendo También hay chisme Ya explicó Claudia Que no Que fue ahí A dejar unos papeles Sí, porque no tiene asistentes Ella tiene que ir personalmente Tiene que ir personalmente A dejar papeles a Palacio Nacional Y que Ay, se enteró Que estaba el presidente Y entonces Que pasaron a platicar Que nada más Hablaron de puras cosas personales Nada de la campaña Sí, a huevo Sí, a huevo Ajá Ok, bueno Que se los crea Ya saben quién Yo no sé De qué hayan hablado No sé si hubo Un jalón de orejas Un bastonazo de mande No veo No veo por qué Habría jalón de orejas La campaña de Claudia Va viento en popa Lo único que tiene que hacer Claudia Es no equivocarse Si no se equivoca Gravemente Varias veces Va a ser presidente Mira, yo creo Que todo este ruido Que se armó Con lo de Samuel López Obrador Ahí me imagino Que una vez ¿Qué está pasando? ¿Qué? Porque les estaban creciendo Los enanos Entonces este Yo siento que sí La cosa Ha perdido un poco de color Incluso para Claudia Sheinbaum Y apenas empiezan Las cosas Pero tú dices Que Claudia Sheinbaum La doctora recibió Línea de Andrés Manuel López Obrador Pues aquí está La misma doctora Bastonazo Demande La misma doctora Te desmiente Públicamente Está acá Si lo dice ella Si lo dice ella Entonces tiene que ser verdad Adelante doctora Por favor Se armó un lío ¿Qué tal Y él me preguntó Por mis hijos Fue a que le jalaran Si como candidata Si como candidata Arrasó en la CDMX Si hombre Pero cuando la oyes hablar Haz de cuenta Hizo campaña En 2018 Haz de cuenta Que estás viendo El pasto crecer Lo sabes Si no es la más entretenida Estamos de acuerdo Pero es una candidata seria Responsable Con capacidad de gobierno Entonces es momento De escuchar propuestas Serias y responsables Es momento De hablar De lo que no está bien De lo que se puede arreglar Hablar con franqueza Pero no Yo creo que lo que vamos a tener Es más de lo mismo Todo está de poca madre El presidente es un genio Es que más de lo mismo Es lo que quiere la gente Más de la 4T No lo sé Tú has visto Cuando abrimos el teléfono En este programa Bueno Has oído Lo podemos volver a hacer Has oído con tus oídos Con tus oídos Si quieres lo hacemos Pero bueno Ahí tienen Yo creo que sí Le cayó un pequeño regaño Te voy a decir una cosa Acabamos de ver La figura hipermediática De Javier Milley En Argentina Que de la nada Con una motosierra Y jugando a ser rockstar Y diciendo que va A acabar con el Banco Central Argentino Y con la Secretaría De Educación Pública Argentina El Ministerio Y demás Y Mocos De repente Gana Sí Pero hay una gran diferencia La economía argentina Está pulverizada Exacto El pueblo argentino Está desesperado Estaba desesperado Aquí en México No hay ese sentir Así es Entonces una irrupción De quien sea Es muy difícil Que le alcance A quitarle La presidencia Claudia Sheinbaum Porque Las cosas en México No van mal Van bien Pero no quitarle la presidencia Porque no la tiene Todavía no es presidente Por eso No veo de dónde Por más que Samuel Le eche todas las ganas Y Mariana Rodríguez Se ve difícil remontar Lo veo difícil Pero no está tan bien La cosa como estaba Y lo sabes Y lo hemos visto todos Pero bueno Ya veremos Dijo un ciego Falta un montón de tiempo Para que se termine esta campaña Por ejemplo Ahorita ya Anunció el presidente Que la megafarmacia Que es este 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 sistema De distribución De medicinas Ah ok A través de todo el país Este chiste malo Ajá Bueno vamos a ver Porque todavía no está en funcionamiento Ya sabemos De lo que se trata Es de que los militares Cuenten pastillas Y nos las repartan De eso se trata La megafarmacia No 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 Lo explicó el presidente Claramente Dijo si Si bimbo y gancito Pueden distribuir A toda la república Oye Donde va a estar la megamamada Digo la megafarmacia Esta La megafarmacia Va a estar por todo el país Esa es la idea Gracias nuevo por la megamamada Y dice Dice el presidente Que estará lista En diciembre Ah igual que Igual que el año pasado Íbamos a hacer Dinamarca Y demás No te acuerdas Cuando salieron No vamos a Es que está lleno de corrupción Vamos a hacer el Insabi Hicieron el Insabi Se armó un desmadre Hubo un desabasto espantoso Tuvieron que quitar el Insabi Y ahora vamos a tener Una megafarmacia Ahí te doy toda la razón Creo que hubo un mal manejo Del tema Pero ya con esto se va a arreglar Con esto ya se va a arreglar Esa es la idea Esa es la idea Con esto ya se va a arreglar Ok Pues sí Se ha trabajado en ello Y hay gente Malquerientes del presidente Ya saben Este Conservadores Fifis Que lo atacan No pero es que hay críticas serias Al sistema este Que están queriendo implementar No se No se antoja Muy funcional Sobre todo Dicen que no va a estar listo Para diciembre Diciembre empieza mañana Pero acaba hasta el 31 Y para esos malquerientes Como tú Del presidente Aquí está El presidente La mujer de los desmentidos La que nos dice Quien es Quien en las mentiras Ah ya De plano O sea que Pasen los payachos Adelante Vilchismosa Vas Vilchismosa Vilchismosa Cuéntanos ¿Va a estar lista en diciembre O no la megafarmacia? Vilchismosa Vamos a estar como Medios de comunicación En redes sociales Difundieron la mentira De que la Superfarmacia Que emprende La cuarta transformación No estará lista A finales de este año El caso De la superfarmacia Que anunció El gobierno de México La cual estará ubicada En el Estado de México Cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Otro proyecto Que por supuesto Hizo enojar mucho A la oposición Este contará Con todos los medicamentos Del mundo Así lo anunció El presidente López Obrador Y estará en funcionamiento A finales de diciembre De este año A ver Vamos a hablar De la seriedad De esta información Va a tener todos Los medicamentos del mundo El resto del mundo Se va a tener que meter el dedo Porque no va a haber medicinas Para el resto del mundo No seas mamón Tienes perfecto De lo que está hablando Oye No vamos a dejar A Botswana Sin aspirinas Es una superfarmacia No una megafarmacia Perdón Megafarmacia Sí Que va a estar ahí Cerca del Felipe Ángeles Que además El Felipe Ángeles El AIFA Ya se convirtió En el aeropuerto De carga más importante De México Pero ¿Sabes por qué Va a estar ahí? Porque esas eran Unas bodegas Creo que del puerto De Liverpool Y se las vendieron Al gobierno El dueño Que pusieron sus bodegas En otro lado Este gran almacén comercial Y esas bodegas Eran propiedad de Y ahora el gobierno Las compró Con tu dinero Y con el mío Este Para tenerlo ahí Pero ¿No te encanta Como para todo es? Por supuesto Quiso enojar mucho A la oposición Como si fuera un logro Hacer enojar A cierto grupo O sea Déjense de idioteces Ya Vilchis Por favor Así es Pero ¿No te encanta Que hay que meter La cizaña Huevo? Estamos en campaña Pero a ver Espérame Pero ella es La mañanera Del presidente O sea Eso también es campaña La mañanera es campaña Bueno sí Ya sabemos que sí En mi opinión La mañanera Es un ejercicio De comunicación Y de propaganda Por supuesto Ahorita que estamos En tiempo de elecciones Pues se acaba haciendo campaña Yo solo quiero hacer notar Como a fuerza Hay que meter Por supuesto Los hace enojar mucho Porque entonces Es la chairiza No me digas Se encargonaron Los conservadores ¿Por qué? Hicimos enojada A los fifís Es una cosa pueril Infantiloide Y estúpida Francamente O sea De veras Sí A mí me gustaría Que no fuéramos Tan antagonistas Los mexicanos Tan maniqueos Tan blanco y negro Vilchis Y el resto de la recua De la cuarta El país está un poco dividido Pero bueno Mariana Rodríguez Que dice El estaca Que ayer se le congeló Un poco la sonrisa No la vida No se le veía contenta Estaba ahí junto a Samuel A Samuel explicando Lo que había pasado Este no Nosotros no somos así Por supuesto que no Mandamos unos rijosos Allá a romper la puerta No hombre Como bien ciudadano Jamás Bueno pues Ayer fue O antier no me acuerdo Cuando Creo que ayer A la presentación Del Sol De Luis Miguel En Monterrey Y su presencia En el concierto Fue tal Que su brillo Opacó a Luis Miguel Dice la nota Dice Mariana Rodríguez Le roba el protagonismo A Luis Miguel En su concierto Sabes que Mariana Rodríguez Le roba el protagonismo A todo mundo Empezando por Samuel López Obrador O sea Porque Mariana Rodríguez Es la relevante ahí Samuelón Samuelón Ayer lo demostró Una vez más Todo lo que construye Mariana Llega a Samuel Y como niño chiquito En el yenga Saca el palito De hasta abajo Y le rompe la madre Pero que hizo Que hizo mal Samuel Samuelón Anda tomando decisiones Porque me imagino Que para que sucediera Lo que sucedió ayer En el congreso Allá en Nuevo León Pues tiene que haber Un sí por ahí No sí que se haga Sí que se arme Que se haga O sea me imagino Sí pero tiene el congreso En contra Y eso es lo que le está Bueno pero aquí el asunto Es que pues las leyes Sí son las leyes No sé en dónde aprendió Samuel López Obrador Esas malas mañas De que la ley No es la ley La ley sí es la ley Y si el interino Se va a quedar seis meses Pues ni modo Falange brother ¿Qué le haces? Pues sí que se quede seis meses ¿No? Y por falange Me refiero a un pedazo de dedo O sea para que te vayas poniendo cómodo Con el concepto Pero yo creo que una falange es poco Yo creo que van a ser tres Va a ser todo el dedo Sí Bueno y se acuerdan de un güey Así este güerillo Peloncito Queretano Que llamaban el chico Maravilla El joven Maravilla Que fue candidato a la presidencia En 2018 Y que no ganó Un candidato de Super Hueva Por cierto Sí candidato de Acción Nacional Me refiero a Ricardo Anaya Ricky Riquín Canallín Ricky Riquín Canallín Que lo hizo como quiso Andrés Manuel López Obrador Porque eso sí Como candidato Es imbatible ¿López Obrador? Cabecita de pañal Bueno no sé Fue imbatible en 2018 Pero perdió las dos elecciones anteriores Entonces Pero era un muy buen candidato O sea Bueno Sí yo creo que en 2006 Le robaron la elección A lo mejor en la primera No fue tan Tan Buen candidato Cometió el error de no ir a los debates Pero bueno En esta última elección La verdad es que era O sea Era una máquina Máquina López Obrador Eso Hay que eso No se lo puede regatear nadie Y bueno Se ha dedicado toda su presidencia A seguir siendo candidato Y ahí vemos que esa es su habilidad Eso es lo que sí hace muy bien Sí Es buenísimo Yo creo que no hay mejor Ni ha habido en los últimos Seiscientos mil años Pase nada Pase nada Bueno pues Aparte de guapo ¿No Eduardo? Aparte es guapo Era Ya no Ya está cascadón El mismo día está corrido sin aceite Ya está viejo y guango Qué lindo Ajá Sí Yo también Tú también O sea Se va uno haciendo viejo ¿No? Se va uno ajando Con los años Yo ya estoy todo jodido La verdad Pelón Con la barba de colores Presidente A ti cada vez se te cuelga más el cuello Ya tienes no una sino dos vaginas ahí Sí Sí Vagínate nada más Vagínate nada más Con el paso de los años Es que no se puede hacer nada El cuello sí delata la edad Muy cañón Sí Sí Ahí se ve Pero bueno El tema es que Ricardo Anaya Ricky Riquín Canallín Regresa a la política mexicana Está buscando ser senador por Querétaro Con acción nacional Y pues no sé cómo le vaya a ir con eso ¿No? ¿Qué será que busca fuero? Pues yo creo que Yo creo que es una de las ventajas De un puesto así ¿Va a hacer campaña aquí en México? Pues mira Se tuvo 15 años ¿Va a venir? ¿Dónde está? Ha estado en el destierro Todo este sexenio Y como ya está Digamos Menguando el asunto Pues ya está planeando su regreso Porque como bien has dicho Muchas veces En este programa En política Se puede morir muchas veces A Ricardo Anaya No se le puede descartar Descartar No, no, no Así como Marcelo Ebrard Estuvo fuera un tiempo Y regresó con todo Bueno Pues sí Así como Andrés Manuel Perdió dos veces Sí regresó con todo Pero como en el tenis Los regresaron Otra vez a la chica Vámonos Cada otro lado de la cancha A ver qué pasa Bueno Dicen que se va a sumar Quizá al gabinete De Claudia Sheinbaum Ya lo veremos más adelante Porque no se ha registrado Si es que Si es que Claudia Sheinbaum Gana la presidencia ¿Cuánto quieres ponerle? No, no, no Yo nada más digo No, a mí No me gusta esta cuestión Que maneja El gobierno actual De que este arroz Ya se coció Ni madre señores Ya se coció No, 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 no Esto no se Hasta Hasta que La verdad Está en la lona Hasta que no lleguen Los resultados de la elección A Samuelón Claudia A Samuelón No creo que le vaya a alcanzar Claudia Nada más Es una Candidata Ahorita Ok Bueno en eso tienes toda la razón Vamos a ver qué pasa Con las orejas rojas Por cierto De los jalones De los jalones Que le dieron Bueno Y ya que hablaste de tenis El día de ayer Se presentó en la ciudad de México el jugador número dos del mundo la sensación actual del tenis lo fuiste a ver verdad te vi ahí en tu Instagram fui a ver a Carlos Alcaraz que estuvo en la Plaza de Toros México dando un partido de exhibición contra Tommy Paul también un gran tenista y muy bien que bueno que sigan trayendo estos eventos de tenis de primer nivel a la CDMX estaba prácticamente llena la Plaza de Toros te acuerdas que antes íbamos a los toros cuando éramos chamacos y los disfruté mucho la verdad pero ya llegó un momento que me convencí que ya no debía yo de ir a eso no debía de divertirme con eso a mi me pasó que llegó un momento en que dije no estoy disfrutando esto esto está mal esto no debería de suceder y entonces ya dejamos de ir a las corridas pero que bueno que la Plaza de Toros se utilice para espectáculos como este de primer nivel mundial y además Carlos Alcaraz hizo lo correcto el día de ayer se fue a saludar a la morenita del Tepeyac ok se fue a la Basílica de Guadalupe ahí se tomó unas fotos con el Ayate y demás pues que mejor puede hacer un extranjero que viene a México que primero que nada ir a saludar a la Virgen de Guadalupe supongo yo que es un hombre de fe Carlos Alcaraz entonces no lo sé wey a lo mejor este o nomás fue para congraciarse que son las mejores relaciones públicas que puedes hacer ¿qué interés tiene Carlos Alcaraz en caerle bien a los mexicanos? ninguno en realidad a lo mejor si es creyente y ahora es guadalupano si es devoto es un hombre devoto es murciano por cierto mi murciano es tu murciano favorito es mi murciano favorito había un programa hace como huevos mil años que se llamaba mi marciano favorito pero bueno bueno escuchemos ahora Tuca Ferretti lanzándole tremendo dardo a Hugo Sánchez ¿por qué? por haber jugado y lo digo con asco en el América adelante América, América y ya entreno en el América yo jugué en el América y aquí no te invitaron a dirigir en el América no Hugo yo este mis colores universitarios no los traiciono no se lo hubieran permitido no soy universitario bueno disculpe pero oye que me pagaron mucho dinero bueno la tierra que te acaba de tirar el Duca pero tú sabes eres calabrado no pero la cantidad de dinero que me pagaron a diferencia de mis compañeros sí te fijas o sea primero yo soy muy leal mis colores pero la cantidad de dinero que me pagaron bueno esas cosas no se dicen esas cosas no se dicen eso cae mal ¿por qué? cae mal y además pues quedas como una sexoservidora o trabajadora sexual del fútbol eso es lo de menos pero andar diciendo que me pagaron mucho dinero pedrear lana es muy naco perdón a mí también me lo parece me parece naquísimo eso me encantó Tuca Ferretti diciéndole los colores universitarios no los traiciono pero andar faroleando con el billete que ha de ser muchísimo el que ha de tener Hugo Sánchez pero muchísimo y qué bueno se lo mereces el mejor jugador o de los mejores que ha dado México pero eso no se dice Hugo el mejor el mejor sin duda eso es de muy mala educación ayer jugó el Águila cuartos de final del fútbol mexicano no lo vi no pude tenía yo tantas cosas que hacer que no vi a mi equipo de mi corazón pero cómo le fue empatan a dos goles León y América hubo un momento que iba ganando 2-1 el León yo pensé bueno van a llegar con la ventaja el partido de vuelta al Estadio Azteca pero no nada para nadie dos a dos y se definirá el próximo sábado allá en el Coloso de Santa Úrsula ok bueno y además Héctor Herrera está dentro de los mejores de la temporada de la MLS y Messi queda fuera de la lista lo cual comprueba lo que siempre he dicho Héctor Herrera es mejor que Messi ya porque yo sé mucho de fútbol ves entonces eso es lo que digo bueno Héctor Herrera Héctor Herrera tenemos declaración de Héctor Herrera no verdad no no nuevo que dices nuevo te cortas dile al aire saluda si saluda el señor José Armón donde juega el Héctor Herrera Héctor Herrera juega en los Yankees de Nueva York correcto ahí está exacto los Yankees exacto André Pierre Guignac le lanza una terrible advertencia a los defensas de sus equipos rivales adelante Guignac yo a cada vez que me caliento yo les digo a los defensas no me calienten porque sabes cómo va a terminar exacto sí yo también es muy mamón de mi parte es muy mamón y no soy orgulloso de hablar así pero en la cancha yo me transformo déjame exacto no soy el André que estoy en la vida yo me transformo así que les digo no me calientes porque sabes cómo va a terminar te voy a meter gol ¿no te encanta cómo mezcla el espeso acento francés con el güey? no es tan espeso ya es muy sutil pero si se le oye esta cosa que termina una cosa así las oraciones güey me encanta que dice güey sin G güey con U güey oye güey oye güey sí güey no me calienten güey porque te la voy a meter güey te la voy a meter güey qué feo eso dice bueno hablaremos también de Yolanda Andrade Yolanda Andrade confiesa que todavía siente amor ¿por quién? adelante Yolanda cuéntanos ¿de tu parte todavía podría haber amor hacia ella? sí por supuesto que sí amor y claro o sea nosotros este yo siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas bueno la más bonita la más bonita fue la de la Monza la de la Monza pero ahí está diciendo que todavía siente amor por Verón y Cacastro pues sí está bien está bien que siente amor por alguien con quien compartiste cosas bonitas por los dos por Verón y Cacastro por los dos siente amor los dos sí está bien es que era un buen trío Verón, Cacastro y Yolanda Andrade Yolanda a quien le mando un saludo grande la quiero me cae de poca madre yo también sí es una mujer inteligente simpática agradabilísima a todas bueno el top ten del día de hoy se va a llamar regalos que definitivamente no quieres regalos que definitivamente no quieres un bastón este regalos que definitivamente no quieres un plan de cinco años engalloso espérate un pomo un pomo para festejar que ya saliste de doble A regalos que definitivamente no quieres unos condones usados un caldo de res tirada en fin bueno si tienen regalos que definitivamente no quieres ese es el top ten si tienen propuestas envíenlas por favor a través de arroba la corneta FM nuestro vehículo de contacto con ustedes en la red social X antes Twitter ya me cansé de decir X antes Twitter nadie va a decir nunca X todo mundo va a decir Twitter y tuiteargo ya olvídenlo oye sabes que hoy estaba escuchando una entrevista con Elon Musk que en estos días algo le dijeron que iba a retirar Disney sus anuncios de Twitter por una cuestión y dijo Elon Musk fuck you fuck you yes don't buy it fuck you lo dijo con todas sus letras eso debe de ser muy bonito de tener esas cantidades oye no sabes que vamos a condicionar nuestra inversión en tu red social a que hagas tal y cual guen a su madre fuck you bueno eso es Roger Waters pero bueno oye está acá fuck you oye tanto pedo con el muro y la madre para que acabara del lado de Nicolás Maduro este payaso de Roger Waters pero bueno ah si no o sea tanto pedo que si la pared y the wall y la madre oye Roger fuck you yeah fuck you tú y Maduro ahorita regresamos aquí a la corneta sexo sección información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad sexo sección la parada obligada para estar al tanto sexo sección una tremenda elección bueno esto que les vamos a platicar ahora es yo creo que una pesadilla para muchos en México digo salvo algunos estados del norte de la república no sufrimos de muy bajas temperaturas muy comúnmente o sea si baja la temperatura no sé en los estados del norte y cae nieve y demás pero no muchas personas están familiarizadas con algo que en inglés se llama frostbite y que yo describiría como una quemadura de los tejidos por frío y bueno pues fíjate que no sé si hay una palabra específica para decirlo yo lo describiría como una quemadura por frío o sea cuando sales a las temperaturas bajísimas y hay una una parte de tu piel por ejemplo que está expuesta los vasos sanguíneos empiezan a contraer y contraer este o sea va mandando menos sangre el cuerpo y puede llegar un punto un momento en el que se va congelando y haz de cuenta pues es como se quema es como si agarras un pedazo de hielo helado y se te pegan los dedos y sientes una quemadura eso es lo que en inglés llaman frostbite y bueno puede suceder en cualquier parte del cuerpo y resulta que un esquiador sueco llamado está horrible Kale Half Varson ajá conoció lo que es el verdadero dolor al darse cuenta después de una carrera que su pene estaba congelado él había hecho un descenso de montaña a temperaturas de menos 15 grados centígrados durante 20 kilómetros o sea me imagino que le tomó un rato bajar esa montaña esquiando y bueno recuerden que en las carreras traen trajes muy ajustados los esquiadores los competidores para hacer aerodinámicos para que no los frene el aire bueno pues estaba en una competencia en una ciudad llamada Ruca que está dentro del círculo polar ártico por eso hacía ese frío de latiznada y entonces este pobre hombre de pronto tuvo que detenerse y meterse en una de las tiendas de campaña que había ahí para darles servicios de emergencia a los competidores y dijo perdónenme pero traigo el pito congelado el pito congelado el pene congelado no sé si se ha congelado mi pene de verdad Kale Half Varson diría pito a lo mejor es un tipo muy educado y dijo mi miembro está congelado pero en efecto su miembro se había congelado en realidad y bueno pues estuvo ahí 10 minutos tratando de obtener el suficiente calor para que le dejara de doler y le dolía muchísimo estaba llorando gritaba del dolor porque en realidad pues tenía un hielo en vez de un pene sí y esto puede resultar terrible porque como seguramente saben el agua al congelarse se hace más grande que en estado líquido entonces si se te congela el pene esto empieza a ser ruptura de los tejidos celulares correcto en todos los niveles entonces puedes incluso perder el miembro si te sucede este desafortunado evento aquí estamos hablando nada más de la quemadura del frostbite curiosamente al príncipe Harry también antes de que se casara con Kate Middleton se le congeló el pito en el polo norte con Kate Middleton bueno aquí dice el príncipe Harry revela en su autobiografía que él había sufrido ah no perdón antes de la boda de su hermano William Harry está casado con Meghan Markle y a Willy se le congeló el Willy que Willy es como le dicen en Inglaterra al pene así como es como decir el pipí el pipí y bueno así es como se prepara la deliciosa faleta helada bajando congelado congelado si si el bone ice la congelada de membrillo le podemos decir el bone ice ahí está o el iceberg si ustedes le quieren decir así es el pito congelado bueno pues William y Harry los hoy son príncipes son unos payasos en el año 2011 hicieron una expedición al polo norte y a Harry se le congeló el pene no le sirvió de nada solamente lo pudo salvar porque su hermano se lo puso en la boca para descongelárselo para salvarlo su hermano se sacrificó y metió el pene en su boca para descongelarlo y dice que sabía mandarina no por el color anaranjado por el color anaranjado son pelirrojos sobre todo Harry el otro ya ni pelo tiene pero bueno puta madre eres el Ola que onda contigo ay no pero usted se casó con aquella viví varios años en el Reino Unido me sé la familia real de ahí de vuelta por qué sabes esto no lo sé por qué pero lo sé qué horror bueno cuando tu cuerpo está expuesto a este frío glacial responde de varias maneras una es contrayendo los vasos sanguíneos haciendo que se hagan más pequeños lo que hace que el flujo sanguíneo sea más lento hacia las extremidades y redirige la sangre a los órganos vitales por eso se te hace chiquita con el frío como una tortuguita esconde su cabecita y se trata de meter todo lo que puede hacia un lugar más calientito que es el interior de tu cuerpo porque recuerden los hombres tenemos los genitales expuestos efectivamente por eso se llama el pene de invierno que es este pene que se hace chiquito por eso en la playa como el que tenía pulpomo todo el año así la tengo no es el frío oye pero por eso en la playa traes tremenda señora doña por eso es bonito ir a la playa porque ahí sí cuelga a gusto cuelga a gusto se extiende la muslea hacia acá saludos a Acapulco por cierto bueno entonces cuando el frío hace que se contraigan tus vasos sanguíneos y que se reduzca el flujo de sangre también empiezan a salir cristales que pueden romper el tejido es que recuerden que el tejido del pene es como una esponja son varios tubitos largos ahí si no es un músculo no es un músculo en efecto entonces ahí es como una esponjita y la parte de afuera es la que más sufre por el frío o sea la pielecita que es muy delgadita muy muy este sensible y además al congelarse empieza a faltar oxígeno lo cual complica todavía más las cosas no te llega oxígeno a la cabeza no te llega oxígeno a la cabeza efectivamente entonces personas que trabajan en el frío pues han sufrido de estas terribles condiciones y dicen que lo peor es cuando se está descongelando que ahí es donde viene el dolor más terrible porque cuando se te congela lo primero que sientes es nada no te das cuenta porque se insensibiliza por completo y entonces no te enteras de que se te está congelando el pene pero ahí te van los síntomas de cuando se descongela y esto es lo realmente horrible de la nota la piel se empieza a ver blanca como sería tener el pene rígido pero chiquito porque se hace chiquito por el frío pero se hace duro 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 como hielo porque se congela tienes un popote de metal ahí es que horror y aparte todo hecho bolita pero rígido o sea un dedal pero helado un dedal de esos de secretaria para pasar las hojas pero así bueno entonces empieza ya llegas a la tienda de campaña eres el el esquiador este de carreras y demás tienes el pene congelado y entonces te das cuenta que la piel de tu pene primero se ve blanca o sea blanca y después se empieza a poner un poquito azul y le empiezan a salir unas manchitas y después empiezan a salir unas pequeñas pústulas de sangre conforme va regresando la circulación a tu pene van saliendo ampollitas y pústulas sanguinolientas y se empieza a poner como una fresa como una pica fresa o sea como roja y llena de granitos y para acabarla de amolar huele asqueroso si huele asqueroso primero que nada viene esta sensación de no sentir nada luego se pierde el color luego no sientes ni cuando te lo tocas viene un olor terrible del pene congelado chécate esto se hacen costras negras y como se va distendiendo la piel se empieza a romper entonces se hacen pequeñas cortaditas en toda el área entonces tu pene acaba como si le hubieran agarrado unos pequeños pequeñísimos hombrecitos verdes con navajitas así como si le hubieran hecho carne tártara así queda durante unas semanas bueno en el remoto caso de que le suceda algo así la manera correcta de recuperar al pene sin que haya problemas posteriores es descongelarlo en el refrigerador 12 horas salarlo pimentarlo y meterlo al horno meterlo al microondas no lo que tienes que hacer es reacondicionar su temperatura lentamente o sea no te pongas ahí en un calor una plancha no te pongas la plancha no traten de plancharlo no va a funcionar pues es que tengan cuidado yo lo que quiero es que la gente no se lastime lo ideal sería echarte en una tina que esté más o menos a la temperatura corporal entre 37 o hasta 39 grados centígrados tibia que se sienta y calientita nada más y estarte ahí como 30 minutos para que el descongelamiento sea poco a poco porque les voy a decir algo si se meten a la tina muy caliente como cuando metes un recipiente de vidrio lo cambias de temperatura explota y se va por la coladera y olvídenlo adiós adiós se acabó ya no tienen pene es que para acabarla de amolar esta condición a la hora en que viene el descongelamiento es muy benéfica para las bacterias entonces lo más probable es que después de casi necrosarse el pene y se hagan estas púsulas y demás se te infecte no o sea de verdad bueno ya saben si van a ir a un lugar muy frío se me hizo chiquito nomás de imaginarle pónganle un suéter su bufandita gorrito cuiden a su pene su pene les ha dado tanto es que es difícil cuidarlo es difícil también cuidarlo porque según este artículo si te pones algo muy caliente entonces es probable que sudes de esa zona al principio y después ese sudor se congele y contribuye a aún más frío bueno no vayan a lugares fríos no vayan al círculo polar ártico a esquiar durante 20 minutos por eso los pingüinos tienen sus alitas así punteaguditas porque todo el tiempo se están haciendo cucurucho así como el pájaro yuyuyuy ¿no? ¿se lo hacen unos a otros? bueno ya sobaste suficiente el micrófono es que me preocupa que te veo que te estás excitando sobando el micrófono y hablándole así de cerquita ya me preocupó este wey nuevo bueno damas y caballeros habrá top 10 el día de hoy también aquí en la corneta ¿no tiene relleno cremosito? bueno ya este ¿y por qué le dices pingüino wey? ¿esa forma tiene o ese color? es negro es negro y blanco con un pico naranjado sí, sí, ándale bueno ahora que lo dices ya les he hablado de mi lunar ¿no? este no pero bueno pero sí parece parece pingüino wey parece ballena orca en realidad se parece a Willy o gancito o cremosito bueno y muere el top 10 del día de hoy si quiere usted participar recibimos todo tipo de sugerencias a través de arroba la corneta FM es regalos que definitivamente no quieres regalos que definitivamente no quieres mande por favor sus sugerencias arroba la corneta FM que es la vía gratuita de este programa por ejemplo regalos que definitivamente no quieres es que me des a tu hermana tío no regalos que definitivamente no quieres te sentiste edipo que feo esto hay que ediparlo donde el programa estuvo muy feo bueno vamos y venimos esto es la corneta no se muevan la corneta nunca está fuera de lugar la corneta siempre está en la jugada esta es la sección cornetiva del deporte Hugo Sánchez es muy pagado de sí mismo es muy presumido y también es un traidor un traidor un chaquetero esto según el tucaferrante un vendido un vendido que dice que Hugo Sánchez este pues es una persona de baja ralea de poco carácter este no confiable asqueroso sobre todo es un chaquetero definitivamente los dos fueron grandes jugadores tucaferretti llegó a Pumas mismo Hugo Sánchez debutó en Pumas incluso creo que llegaron a jugar juntos son más o menos de la misma edad de la misma generación en una época gloriosa de los Pumas con el cabo cabiño y demás pero bueno el cabo cabiño de Vanibaldo Castro Cabiño hasta yo sé de Vanibaldo Castro Cabiño claro y Cuellar es que eran los jugadores de nuestra niñez de nuestra infancia que todos tenían afros todos tenían pelo grandotote según recuerdo incluido Hugo Hugo también una melena afro muy setentera muy de aquellos entonces de la época de la música disco y esas cosas y Tuca Ferretti es un gran emblema para Pumas después de que le metiera un golazo a la América desde afuera del área un trayonazo pero maldito que nos diera un campeonato en aquella ocasión entonces pues le guardamos gran cariño a Tuca aunque haya estado en otros equipos pero entre ellos no opinan lo mismo mire lo que dice Tuca Ferretti del chaquetero de Hugo Sánchez entreno a la América yo jugué en la América y a ti no te invitaron a dirigir a la América no Hugo yo este mis colores universitarios no no los traiciono bocos no me hubieran permitido no no soy universitario bueno disculpe pero oye que me pagaron mucho dinero bueno la piedra que te acaba de tirar el Duca no pero eres calabrado no pero la cantidad de dinero que me pagaron compañeros sí ay ay pero me pagaron mucho dinero fíjense ahí la gran diferencia sí sí soy un traidor pero por mucho dinero tengo un precio pero es alto Alito Moreno es tu amigo Hugo por ejemplo Alito Moreno el del PRI que tiene que ver pues seguramente para hacer la bola de fregaderas que ha hecho en este sexenio seguramente se está llevando la nitadict si no de dónde saca para comprar McLaren's Hugo Sánchez pero por qué estamos hablando de Alito Moreno estamos hablando de Hugo Sánchez porque es un traidor que por dinero se vende y Hugo Sánchez es lo mismo y él mismo lo dice si vieras la cantidad de dinero igual que Judas por unas monedas Sánchez es increíble la neta es que Hugo Sánchez está en todo su derecho de jugar en el equipo que más le convenga en cualquier momento y el Tuca está en todo su derecho de decirle chaquetero y traidor no lo hizo el Tuca lo haces tú y lo hago yo con mucho gusto le digo chaquetero Hugo Sánchez lo único que estamos haciendo es esa marmaja cobró en el América estamos comunicando el sentir del Tuca es culpa del Tuca no mía ni tuya bueno pues también el día de ayer se jugaron los primeros partidos de ida del fútbol mexicano los cuartos de final el América empata dos goles con el León sufre pero lo logra y el otro partido cómo quedó nuevo el San Luis le ganó 1-0 al Monterrey señor allá en San Luis no me digas San Luis dando bueno no la sorpresa porque fue el equipo revelación de esta temporada ha tenido una muy buena campaña y ahora pues ya ya están con un pie en la semifinal después de ganarle 1-0 a los rayados que no es cualquier cosa y menos en liguilla así que a ver qué pasa el fin de semana cómo te sientes con relación al partido de vuelta León bueno en este caso será América León en el Estado Azteca nuevo te estoy hablando a ti no 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 ah yo yo tú eres el americanista aquí América siempre ganará cómo le fue ayer a la América por cierto 2-2 2-2 estaba yo tratando de verlo desesperadamente pero no llegué del refrigerador a la tele es la quinta vez que te doy el resultado del partido de ayer en lo que va del programa es que me emociona tanto los triunfos de la América que no sé ay no ganaron además empataron bueno no siempre puede ganar más grande y el mejor el partido de vuelta es en el Estadio Azteca lo cual le confiere una ventaja sin duda el equipo de tus amores desde hace unos meses de siempre yo soy de toda la vida de siempre de toda la vida sí 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 de siempre no te acuerdas cuando teníamos el palco en el estadio y teníamos banderas de la América y todos los jugadores y no te acuerdas de eso sí en esa época odiabas a la América no sé qué pasó no te acuerdas de eso porque nunca sucedió este en realidad pero bueno me siento confiado en que la América ganara este porque dijo muy Muñoz y creo que él sí sabe de fútbol entonces él dijo que va a ganar la América y así así va a ser así tendrá que ser sí bueno por otro lado el mexicano Héctor Herrera tuvo una destacadísima participación en esta temporada 2023 con su equipo que es según él estaca los Yankees de Nueva York según el periódico es el Dínamo de Houston no sé a quién creerle y ¿qué no es de Kiev el Dínamo? o también hay un Dínamo en Houston el Dínamo de Kiev ahorita no creo que estén jugando mucho en Kiev pero bueno seguro sí pero no con tiendas internacionales pero bueno gracias a esto Héctor Herrera ingresó al once ideal de la AMLS en este cuadro destaca la ausencia del mejor jugador de la historia Lionel Messi o sea no está Messi pero está Héctor Herrera eso quiere decir y confirma lo que siempre he pensado que Héctor Herrera es muy superior como jugador que Lionel Messi muy superior por encima de él por kilómetros o sea una distancia estratosférica pero bueno ¿por qué no estuvo Messi? bueno a pesar de que consiguió la Leagues Cup con su equipo el Inter Miami Lionel Messi no formó parte de los jugadores más destacados de la temporada debido a que solo jugó seis partidos en todo el torneo por culpa de una lesión entonces por eso entró Héctor Herrera en sustitución de Lionel Messi en el once ideal de la liga de los Estados Unidos la MLS pero ¿qué loción era esa que no lo dejó jugar? o sea que olía muy mal se mareaban los demás jugadores ¿tú me dices que fue por culpa de una loción? lesión ¿cuál loción? perdón 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 oye pero a ver ¿para qué llevas un jugador tan caro como Lionel Messi si no va a jugar tantos partidos? ¿y qué se lesionó güey? ¿qué le pasó a la diva del fútbol? o sea que no pudo jugar trata de comprar una camiseta del Inter Miami hoy en día con el 10 de Lionel Messi y sale carísima no no hay güey están agotadas es que sí entonces eso contesta un poco tu pregunta de a qué fue independientemente de que gracias a las participaciones de Lionel Messi se coronó campeón el Inter Miami gracias a esos goles que metió en el último minuto ¿sabes quién se coronó campeón también? el topo exacto hoy por la mañana oye ¿sabes que hoy estaba leyendo un artículo de Lionel Messi que dice que nunca nunca ha tocado a ninguna otra mujer que no sea su esposa nunca bueno pues bien por ellos ¿no? qué bonita historia de amor pero me parece extraño porque ¿qué? desde antes de conocerla nunca o sea nunca es nunca entonces quiere decir que perdió la virginidad con su actual esposa ¿de eso estamos hablando? sí sí de eso está hablando y nunca ha tocado otra mujer que no sea ¿cómo se llama la esposa de Messi? ¿te acuerdas? Antonella Antonella Mesa no sé Mesa Mesa que más aplauda no no se llama así ¿va? Sasa Sácate a la ok definitivamente no fue así pero bueno ya ves ya nomás me distrajiste con lo te iba a decir ¿no te acuerdas cuando fue Pati Cantú a la corneta extendida que al final nos tomamos unas fotos con ella ¿cómo no me voy a acordar de cuando fue Pati Cantú a la corneta extendida? lo recuerdo como uno de los días más felices de toda mi vida acabando la grabación nos fuimos a tomar unas fotos con Pati que siempre ha sido muy amable con nosotros le tenemos mucho aprecio y nos paramos el destaque yo junto a ella ¿no? ¡güeyes! están peor que Messi abrácenme no mames ¿qué les pasa? pues es que no quiere uno ser el viejo incómodo uno no quiere ser el viejo exactamente el viejo feo cinturero pues no acá cintureando a Pati Cantú pues no entonces pues no pero bueno es una cosa de respeto pero es muy conocido Lionel Messi porque cuando se toma fotos con mujeres eso hace o sea baja los brazos no las abraza no las toca o sea cuando dice que no ha tocado otra mujer que no sea Antonella nunca es en todos los sentidos al parecer ok está bien en todas las fotos sale así y bueno el amor de su vida ya han estado juntos desde muy jóvenes Lionel Messi no tiene cierto espectro así como medio medio autista medio algo se dice que tiene ahí un poquito de que está dentro del espectro autista pues quizá es un jugador muy callado habla muy despacito platica poco no da grandes declaraciones bueno el otro día si regañó un árbitro o sea le iban a sacar o sea fue Ronaldo no Messi lo que hizo fue agarrar del cuello a uno de los jugadores de Uruguay porque se calentó pero adecuó al cuello porque está muy chaparrito dice el nuevo que Messi incluso de niño no fue amamantado por su madre nunca tocó a ninguna otra mujer jamás no ha puesto sus labios alrededor de ningunos otros pezones que no sean los de su actual esposa ni siquiera los de su madre ¿por qué llevarlo ahí? ¿a los pezones de Antonella? ¿por qué llevarlo hasta allá? ay tú quién eres para decir eso siempre te megatascas es como en las fiestas es muy bonito cuando no eres el pedote de la fiesta y ahorita no fui el grosero muy bien ¿pero qué? ¿está mal hablar de los pezones de una mujer que tiene? no 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 para nada ¿cuál es el problema? podríamos hablar de los pezones por ejemplo de no verdad de no 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 porque además no me los quiero ni imaginar o sea no ¿de quién estamos pensando? no pues no no te voy a decir que no te los quieres o sea no los quiero ni imaginar o sea de una cosa terrible horrible espantosa de pesadilla ¿por qué hablar del Vester Gordillo ahorita en la sección deportiva? por ejemplo y ese pezón ustedes lo vieron no no estaba no se lo tienen que imaginar si ponen en google el Vester Gordillo pezón sale un día que se le bajó el vestido y se ven sus si ponen eso o Moreliana le sale pezón de Moreliana sale el Vester Gordillo sale ahí bueno antes de los cuartos de final de la apertura dos mil veintitrés el gran futbolista francés André Pierre Guignac se abrió sobre cómo se abrió de capa digamos ah ya ya reveló cómo es él como jugador cómo actúa cuando está en el terreno de juego el delantero de Tigres y reveló que advierte a los defensas cuando están jugando que no lo provoquen porque no se la van a acabar a ver vamos a escuchar además vean qué bonito habla el señor yo a cada vez que me caliento yo les digo a los defensas no me calienten porque sabes cómo va a terminar exacto sí yo también es muy mamón de mi parte es muy mamón y no soy orgulloso de hablar así pero en la cancha yo me transformo déjame exacto no soy el André estoy en la vida yo me transformo así que les digo no me calientes porque sabes cómo va a terminar te voy a meter gol cállate mejor así que a veces cuando me dejo les digo eso no estoy orgulloso cuidado no yo tampoco no es mi persona fuera de la cancha así pero tiene un poquito siempre pero en la cancha güey por la competitividad güey por la rivalidad güey por este un golpe que te metió antes güey y nos decimos de palabra güey pues claro ¿cuántas veces digo güey güey? pues es una muletilla que le gusta por lo visto güey sí güey sí güey oye pero muchas defensas güey ¿no es un poco agresivo decir a alguien cállate o te la meto? eso no lo puedes hacer en la oficina por ejemplo mire jefe o se calla o se la meto ya le estoy avisando yo me transformo en las juntas o sea es feo es agresivo es terrible sí pero también como dice el presidente pues están cucando ahí al pobre guiñac los defensas a lo largo de todo el partido pues llega un momento en que esto ya es demasiado güey si le sigues te la voy a meter güey oye ¿has visto las madrizas que se arman en el hockey allá en Canadá o en Estados Unidos? tú sabes que además de todo es una tradición no detenerlas cuando tú tomas a otro jugador del jersey de la camiseta o sea una mano lo puedes detener y con la otra lo puedes golpear y hasta que no se safen los jugadores mismos incluso los referis no interfieren en la pelea es una tradición en el hockey así sucede bueno pues usualmente se quitan el guante o sea de la mano que va a golpear se arrancan el guante y pa pa puño limpio bueno pues esta semana en un partido de la Liga Nacional de Hockey la NHL se dio una madriza como de 7 minutos probablemente de las más largas que se han dado en este deporte y el árbitro aplicó una inusual amonestación de 10 minutos fuera de la cancha por mala conducta a 10 jugadores que estaban en el zafarrancho en la melee lo que se entendió como una expulsión en vista de que quedaban alrededor de 7 minutos del partido o sea 10 jugadores pa' fuera durante 10 minutos quedando solo 7 minutos de juego es un deporte notablemente violento el hockey y te digo no los detienen y digo esto no está chistoso pero de hecho hace poquito hace como 2 meses un jugador levantó el patín le pegó al jugador del equipo contrario en la garganta y lo mató no me digas si y se ve claramente como además viene contra él le levanta el patín le da en la garganta y ahí quedó el wey pues eso es de cárcel no? no se que haya pasado se va a ir al bote se va a ir al bote es homicidio imprudencial pero este bueno y quien sabe incluso con agravantes porque se ve como levanta el patín o sea no es de que le dio sin querer le pasó encima no le tira la patada con el patín por delante y si y el hockey así es o sea yo alguna vez jugué hockey cuando me mandaron me desterraron a una escuela de esas de corbatita y saco lo mandaron a una escuela super fifí cerca de Boston no? ahí en Massachusetts pero me usaron de puck porque era yo pues el mexicanito además me traían a pan y además todos ellos sabían jugar de 15 a 40 años y tú llegabas patinaban yo llegué a aprender a patinar era yo el chiste del equipo bueno yo y un venezolano y un colombiano o sea todos los alumnos latinoamericanos tragan esos weyes estábamos en el creo que el cuarto equipo éramos el varsity sí reserva de reserva de reserva reserva de la casa pues mejor te hubieras puesto a jugar fútbol ahí sí jugué fútbol y era malísimo nomás me metían cuando había que lastimar a alguien no a mí me metían cuando había que lastimar a alguien yo jugaba defensa y me decían ves al 9 bárrelo y a eso entraba para lo que le está que era buenísimo de adolescente era para esquiar en agua ahí sí era de verdad bueno y me acuerdo cuando nos invitó a todos a verlo en una competencia ya estábamos como 10 amigos la niña que le gustaba y sale la estaca y sale con el traje de baño en los tobillos quién sabe por qué y todos en el buey y nada mira la estaca viéndole las nalgas las nalgas era lo único que se veía yo supongo que porque hacía frío en el agua del lago sí es frío es frío valle y ya les hablamos del pene congelado entre eso y que sabía que estaba ahí la noviecita pues se me hizo chiquititita no pues debería ser al revés es como así la tengo no es el frío exacto así salí no era el agua helada de baño no era el agua helada no era el agua helada sí pero me era súper peluqué ni modo yo creo que ya con esa terrible ah no falta falta algo nuevo nos puedes decir cuáles son los partidos del día de hoy yo sé que el día de hoy juega allá en el estadio Acron Chivas Pumas el partido de ida le deseo todo el éxito a los gloriosos Pumas de la universidad ¿cuál es el otro juego nuevo? el estadio Cautemoc de Puebla está el Puebla recibiendo los Tigres de la Autónoma de Nuevo León a comer camote a las 7 de la noche y el de los Pumas a las 9 ¿y qué esperas del Tigres Puebla? yo creo que va a ganar Tigres es como lo del papel como dicen no está en papel que puede ganar que tiene que ganar Tigres ¿y el Chivas Pumas? lo veo más difícil yo creo que gana Chivas en Guadalajara y ya en CEU ganan los Pumas yo digo el pitonizo nuevo el pinche pitonizo no me la pongas así o sea que al final pasa Pumas pues me refiero sí pero sufriendo sufriendo ¿por qué güey? ¿por qué? ¿qué carambas tiene que ver con lo que estamos hablando? se dijo pasan entonces pues ya ya inmediatamente tu cerebro está nalgas está condicionado esas cosas bueno vamos entonces dicen que Messi tiene síndrome de Asperger eso no nos comentan ¿y qué consiste el síndrome el síndrome perdón de Asperger? bueno vámonos ahorita regresamos aquí a la corneta con más información relevantísima aquí en su fuente de desinformación más confiable la corneta recuerden que tenemos top 10 se llama regalos que definitivamente no quieres mande por favor los regalos que usted no quiere arroba la corneta FM que es la vía gratuita de este programa regalos que no quieres ¡qué padre! una dieta ¿no? sí regalos que no quieres ¿qué dijiste va? tus nalgas no esas sí échenlas no las quiere espérate regalos que definitivamente no quieres un hamster dando portazo dando vueltas en su reina bueno volvemos avéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular la corneta espectacular chismeando todo sobre los famosos en septiembre de 2019 la gran conductora mexicana Yolanda Andrade sorprendió a propios y extraños al revelar en su canal de YouTube que hace tiempo bueno en el canal de Montserrat Oliver que también me cae increíble dijeron dijo que se había casado en secreto con una mujer cuya identidad no reveló sí al transcurrir los días las redes sociales empezaron a especular que aquel amor en la vida de la conductora había sido ni más ni menos que Verónica Castro Verónica Castro una de las mujeres actrices conductoras más exitosas y más famosas que ha dado México porque Verónica Castro en su momento tuvo fama internacional porque Televisa vendía las novelas a Europa a países muy lejanos en donde Verónica Castro o sea tuvo un éxito rotundo por su belleza por su actuación y demás y bueno después tuvo un programa que se llamaba Mala Noche No que era un madrazo que todo mundo veía todos los días que había ese programa todo mundo se reunía a verlo porque era muy agradable empezaba creo que a las 10 11 de la noche y acababa cuando Verónica quería que se acabara a veces se iban hasta las 4 de la mañana y entonces como era otra época y no había redes sociales ni había tanto cable ni demás entonces todo México estaba desvelado porque todo mundo se quedó viendo a quien sabe quien que estaba en entrevista con Verónica Castro pero bueno sensacional Verónica pero nadie sabía de quien hablaba Yolanda Andrade hasta que fue con mi estimado Javier Poza que la estuvo chingue chingue porque así es Javier Poza que ya saben como es Poza es un pelón metiche y pelón encajoso pelón entrometido saludos a Poza saludos a Poza Yolanda dijo que en aquel tiempo cuando se casó secretamente en la ciudad de Amsterdam con alguien fue madrastra de dos de dos muchachos e hizo además un gesto como de el loco Valdés que es el papá de Cristian Castro el papá de Cristian Castro con Verónica Castro por supuesto y le preguntaron así unos días después al loco Valdés oye es cierto que Yolanda Andrade se casó con Verónica Castro y el loco dijo sí y y y y y y y y así ¿no? Bueno pues ahora Valdés en los pasillos de estas estaciones sí diciendo ¿qué qué? ya hoy es noche de Grammys ¿no? ¿o qué? de Grammys de coquis y así andaba el güey solito en los pasillos hablándole a los cuadros y haciendo porque así vivía yo lo vi no me lo cuentan sí el loco Valdés era divertidísimo detrás de cámaras frente a cámaras donde fuera en todos lados era divertidísimo y así era así estaba como medio loco la verdad y ya vieron que entre risa y risa el loco este tuvo un hijo con Verónica Castro además es el gran Cristian Castro este programa es fan de todo lo que haga y diga el talento de su madre y de su padre y una locura deliciosa diría yo mi querido Cristian sí es que Cristian es el hombre entretenimiento en entrevistas entretenido en sus redes sociales en lo que dicen cómo se visten en aviones o sea en persona en donde sea bueno el caso que le preguntaron a Yolanda Andrade si todavía siente amor por Verónica Castro y esto contestó ¿de tu parte todavía podría haber amor hacia ella? sí por supuesto que sí amor y claro o sea nosotros este yo siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas bueno la más bonita fue la de la Monse la de la Monse Oliver está bien hace poquito fuimos a su programa y nos la pasamos re bien les mandamos un saludo a las dos sí estuvo muy bonita la entrevista hasta el nuevo salió en la entrevista exacto diciendo que él era el que jala revelando la verdad que él es quien jala los hilos él es el que jala la corneta quien jala nuestros cordones bueno llegó el momento damas y caballeros del top 10 en la corneta que se intitula regalos que definitivamente no quieres regalos que no deseas que te caen mal que odias regalos como el número 10 regalos que definitivamente no quieres un tatuaje hecho por tu amigo el epiléptico un tatuaje del güey que tiene Parkinson no pues no no es la onda los tatuajes son muy difíciles porque cuando quedan feos es una verdadera tragedia tragedia yo tengo uno muy feo y ya no me lo puedo quitar bueno si me lo podía quitar si puedes con láser pero dicen que es caro y doloroso caro y doloroso y ya parece una quemada pues para que le sigo o sea ya lo que parece es que me quemé con algo el tobillo pero bueno yo todavía tengo mi sello de exportación con el águila que dice hecho en México en mi nalga derecha pero ya no dice nada de eso o sea ya lo que parece es un sellito de ese que te ponían en el kinder de habla mucho en clase ya todo borrado y jodido eso bien es su trabajo un cotorrito platica mucho ya parece guajolote el águila pero mira es un águila en un nopal claro que es su servidor bueno vamos a la que sigue que número es nuevo regalos que definitivamente no quieres un trasplante de cabeza del compadre pero más bien sería un trasplante de cabeza no hay trasplantes de cabeza si hay trasplantes de cabeza no funcionan pero si los hay se ha intentado se ha intentado dicen por ahí pero no funciona todavía pero a lo mejor tarde o temprano se logra es muy difícil un órgano y eso es muy difícil que el cuerpo no lo rechace porque el cuerpo inmediatamente dice que es esto y empieza a mandar ahí glóbulos blancos a atacar y demás pero hay medicamentos inmunodepresores para que el cuerpo pero una cabeza ahora si te fueran a implantar una cabeza donde la querrías entre las nalgas ya quieres que te diga eso en la garganta entonces vas al baño y te platica el wey está bueno el pasaje no eso es feísimo vamos a la que sigue que número es 8 regalos que no quieres un bufete de embutidos perdón de embutidos de embutidos una deliciosa charola de embutidos salchichonería y embutidos está bien vamos a la que sigue mejor dejemos las carnes frías de lado carnes frías desde hace rato que hablamos del pene congelado que feo pero bueno esperemos que nunca se les congela el suyo la número 7 no guarden el chorizo en el congelador no regalos que no quieres regalos que definitivamente no quieres la máquina de churros de la abuela heredada es para ti hijito mira aquí está mi máquina de hacer churros a lo mejor está buena a lo mejor todavía está buena el cortador de furros de la abuela ya salen los churros todos deformes ya la estrellita no es lo mismo ya no sale igual no salen laquitos ni bien formados salen acá todos fíjate que mi favorita yo creo que es esta la número 6 regalos que definitivamente no quieres un par de patines en la jeta un par de patines en los huevos no no pues no unos dulces madrazos que horrible bueno me encantó la que sigue la número 5 regalos que definitivamente no quieres mamá mamá yo quería un iphone 15 max pro no un colchón ay hijito el colchón es para que sigas soñando imbécil que crees que somos ricos o que son carísimos carísimos ridículamente caros un colchón para que sigas soñando mijito pero esos teléfonos de veras o sea se super mandan estoy seguro nada más no pueden valer lo que cuestan digo y perdón una gran compañía y una gran tecnología pero que bárbaro son buenos y todo pero si son recados es una cosa exageración pero bueno usted haga lo que y además hay gente que persigue siempre tener el nuevo fíjate que a mí me cae regordo cuando le pasa algo a mi teléfono que se rompe o algo entonces digo ahora voy a tener que ir otra vez a pagar un dineral a estos güeyes servía perfecto pero pues ya me molesta la pantalla es que también es como una muestra de estatus es decir yo traigo el último pero en tantitos meses ya salió otro pues no yo siempre tengo uno viejito como yo hay uno que había anunciado hay uno que había anunciado por ahí que creo que es de ¿cómo se llama? de titanio de platino no sé qué madre o sea la cantidad de dinero que cuesta eso es una verdadera no necesitan farolear tanto de veras de acuerdo bueno vamos a la que sigue es la número 4 la número 4 regalos que definitivamente no quieres una rata dando portazo no un topo saliendo de su madriguera no un castor rolléndote el tronco no oye se lució Guillermo Hinojosa el día de hoy con el top 10 la que sigue una rata dando portazo es poesía pura la número 3 regalos que definitivamente no quieres un pase directo al cuarto juzgado de lo familiar no 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 ahora bueno un pase directo al cuarto juzgado de lo penal si quieres peor si usted no quiere que le pase eso nada más cumpla con sus obligaciones maldito bastardo sea un padre responsable sea un padre responsable por lo menos da el dinero que necesita la criaturita hay unos hs de pez de verdad cobardes miserable cobarde que se compromete algo y no cumple pero sabes que esos güeyes aprenden cuando ya se ven con una patita en la cárcel y ahí están llorando ay no ya perdón pues solo así entienden pues si por eso es muy satisfactorio ponerlos en su lugar ¿qué te parece la número dos regalos que definitivamente no quieres estaca el peluche de tu hermana ¿por qué hablar del peluche de tu hermana Eduardo? de veras o sea está feo no se te hace de mal gusto totalmente yo creo que podemos ya dejar de lado el peluche de tu hermana te recuerdo que tú tienes dos hermanas peluches ok ya 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 lo que sigues no yo supongo que cada cual tiene el suyo ya 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 no hablemos ya de los peluches de tus hermanos estaca por favor ya cálmate por favor vamos a la que sigue que es la número uno regalos que es un gran regalo que no quieres güey regalos que definitivamente no quieres un cojín de Santa Claus o un cojín de los tres reyes magos son tres cojines bueno puede ser un cojín nada más de los tres el peor bueno no el peor de los mejores y más groseros chistes que he oído desde Freddy Ortega que hablaba de los reyes magos que sintió muy feo cuando alguien le dijo que los reyes magos eran sus papás y dijo los tres y sintió muy feo lo vio nos urge una recaída con los más cabradores ya nos la merecemos no sé si fue Freddy o Germán pero alguno de los dos contó esa madre me estuve riendo me estuve riendo horas de ese idiote amo a esos güeyes de verdad soy su super fan una recaída poca gente en mi vida me ha hecho reír tanto como Freddy y Germán Ortega bueno pues ahí tienen ahí está el podcast la ludopatía hay gente que ha hablado ya del terror que les ha causado el asunto de la adicción al juego y sí arrímense a ver ese mundo que yo no sabía que estaba ahí ese peligro latente de hacerte adicto al juego a la emoción de la apuesta hablamos con una terapeuta y con un adicto al juego con un ludópata y la verdad es que el episodio es por demás interesante porque el ludópata en cuestión acabó más bien empezó hablando de que él ya tenía controlada su adicción y después se fue abriendo 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 y cambió mucho su visión acerca de de si está bien o mal de su adicción correcto entonces fue esperanzador para los ludópatas o familiares de algún ludópata que nos esté escuchando hay salida se puede resolver se puede arreglar el tema hay que buscar la orientación correcta yo les apuesto que les va a gustar así que juéguensela y escuchen el podcast de la ludopatía este beban e inviertan doble o nada a que les gusta hijo de la verdad y si no bueno también está por ahí el podcast que hicimos con los masca brothers explorando el mundo del albur bueno queríamos explorar el mundo del albur pero estos güeyes son ingobernables hicieron lo que hicieron hablaron de lo que se les dio la gana se trató de otra cosa y reímos como pocas veces en la corneta extendida con los masca así es ya nos tenemos que ir no porque querramos sino porque ya viene el siguiente programa en este espacio y luego se enoja y es buenísimo ese programa nunca salen a tiempo y se comen el cancho se quedan aquí y hablan muchísimo se alargan la corneta ya se acabó y los programas de puras pendejadas y nos gusta bueno así que pues ya antes que nos regañen y nos jalen las orejas como dicen que se las jalaron a Claudia Sheinbaum en el palacio el bastón de mande aunque ella dice que no y si lo dice ella pues tiene que ser verdad yo le creo mucho a los políticos todo lo que dicen a todos a todos a pie juntillas claro así que no la regañaron fue a dejar unos documentos pasaba por ahí y hablaron de de sus hijos y de la familia y que como estaban o sea si créanle si ustedes quieran a Claudia Sheinbaum bueno y como has estado bien la familia que dicen como va todo que vas a en este instante se va la meme en la corneta y este es el cierre no este este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast derechos reservados México 2023 2023